¿Me das su nombre completo, por favor? Anastacio Mendoza. ¿Cómo? Anastacio Mendoza. Anastacio Mendoza. ¿Su representación? Dándolo a la pendidura aquí de la Junta de Certejo para uno de los santos patrón. Que el día de hoy se inició con lo del Paseo del Pendón, ¿verdad? Con el Paseo del Pendón, para seguir nuestras tradiciones que hemos tenido de costumbre sin nuestro pueblo. ¿Desde hace cuántos años se lleva esta tradición? Pues yo de cuando nací, ya esta cosa ya estaba. ¿Año con años? Sí, y ahorita yo tengo 74 años. Imagínense. Ya hace mucho tiempo. ¿Año con años se sigue estableciendo la misma tradición? Sí. Nos perdemos y quedan otros y así nos vamos. Y damos el ejemplo para que los que vienen sigan la misma tradición. No se olviden de estas cosas porque ya ves que con el tiempo a veces la juventud ya no vean otras cosas, ya no vean lo mismo. Así es, pues don Anastacio, este año cómo se llevó a cabo la organización con la presidencia municipal y sobre todo con la sociedad, la ciudadanía, que las vimos muy participativas el día de hoy. Hace 10 años acá es diferente a lo de antes. Antes que se hacía todo gratis, no se cobraba como ahorita. La tradición del jaripeo, el comité se encargaba de hacer el ruedo de madera. Y nosotros, toda la gente, la citábamos y la... y hacía el corral de gratis. Y no se cobraba nada. Nada más pagábamos nosotros la música. A hoy de 10 años acá, pues los presidentes ahorita ya llevan eso de que ellos nos ayudan a hacer esto. Ellos dan los toros, dan los jinetes, dan bandas. Y ya el comité se pone a organizar esto de que... para pagar las bandas que tocan en la enramada. Y a ver la danza, pues, organizarla para pagar cosas del castillo, pagar gastos de comida. Y ya no es como antes, pues, antes, es que digo, la gente también daba su cooperación y había gente que daba comida, pero gratis, y ahorita no, ahorita pues, uno lo espalda, ya diferente, ya hace 10 años.